Sana Señor nuestras heridas La hemorroiza, padecía flujos de sangre Había gastado todo su dinero en médicos En diversos tratamientos Tal vez había perdido la esperanza en la medicina Y en vez de mejorar empeoraba Hasta que se enteró acerca de Jesús Fue a buscarlo, Jesús estaba en medio de la multitud La gente lo apretujaba Y ella se lanzó, se atrevió, se arriesgó Le tocó la orla del manto Creyendo que con solo tocarle la orla del manto Quedaría curada Creyendo Diga creyendo Creyendo Y por ese creyendo Una vez le tocó la orla del manto a Jesús No fue la orla del manto Fue su fe Y por supuesto el poder sanador de Jesús Inmediatamente cesó la hemorragia Alabado sea el Señor por esto Y hoy el Señor puede hacer una obra en tu vida Si tú estás creyendo 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 que una sola palabra De Él bastará Para que tú seas sano Creyendo Dile al Señor Señor creo en ti Señor te creo a ti Señor quiero creer Como tú le creíste al Padre Eterno Señor creo que estás obrando en mi vida Señor creo que estás obrando en mi vida Ven, tócame Señor Quiero recibir Tu preciosa donación Ven, sáname Señor Que un milagro Quiero yo de ti En el nombre de Jesús Recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibo sanidad Y he tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo Sano estoy por su Espíritu Santo Un hombre llevaba mucho tiempo Esperando que la piscina se moviera Porque había una creencia Que cuando la piscina se movía El primero que llegara a ella Recibía sanidad Pero siempre que intentaba llegar de primero Se le adelantaba a alguien Una vez Jesús se presentó en aquel lugar Y le dijo Si quería ser sano Y él comenzó a contarle a Jesús Lo que pasaba con él Pero Jesús Lo invitó a que no esperara más En esa piscina Porque allí no había nada para él Entonces Le dijo que se levantara Era un paralítico Y este hombre se levantó Y recibió sanidad Tal vez nosotros hemos estado detrás De aquel lugar De aquella persona Donde no hay nada para nosotros Y hoy necesitamos que Jesús Nos invite a caminar Hoy necesitamos que Jesús Sea el agua que se mueve La fuerza del Espíritu Que viene sobre nosotros Y trae para nosotros La salud Tal vez tú has sufrido muchísimo Con tu enfermedad Tal vez la has pasado muy mal Tal vez llevas mucho tiempo Con el mismo padecimiento La misma dolencia La misma afección La misma patología La misma enfermedad Y hoy el Señor te dice Que no tienes que esperar más Porque en ese lugar Donde tú has ido A ese lugar Donde te has referido No hay nada para ti Que sólo él tiene Cosas maravillosas Para tu vida Y por eso estás aquí Creyendo firmemente Que el Rey de Reyes Y el Señor de Señores El médico del cuerpo Y del alma Te puede sanar Abre tu corazón Entrégale tu vida Porque no sólo se trata De que haga un milagro En tu área física Se trata de que haga Una obra maravillosa En todo tu ser En tu cuerpo Y en tu alma Entrégale tus dolencias Entrégale tus enfermedades Entrégale tu discapacidad Entrégale ese deterioro físico Ese desgaste físico Entrégaselo a él Y dile Hijo de David Ten compasión de mí Como se lo dijo El ciego Que estaba al borde Del camino Y la gente le decía Cállate No grites Y él con más Ahínco gritaba Jesús Hijo de David Ten compasión de mí Hasta que Jesús Lo oyó Y mandó llamarlo Le dijeron Levántate Que te llama el maestro Él dio un salto Y llegó hasta donde Jesús Y Jesús le dio la luz A sus ojos Lo sanó Pero él clamó Con humildad Creyendo que Jesús Lo podía hacer Hoy nosotros Le decimos al Señor Jesús Hijo de David Ten compasión De nosotros Sánanos Porque estamos enfermos Porque necesitamos de ti Porque sin ti No somos nada Porque sin ti No podemos nada Porque sin ti La vida no tiene sentido Contigo todo Sin ti nada Señor Te bendecimos en esta noche Y nos disponemos A que tu Espíritu Santo Venga sobre nosotros Y nos sane El alma Y el cuerpo Tú dices Amén En el nombre de Jesús Recibo sanidad He tocado el borde De su mano Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo Después de mi Padre Eterno En el nombre de Jesús Por la fuerza del Espíritu Santo Reprendo toda enfermedad Me declaro Me declaro Sano y salvo Por tu misericordia Amén 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 Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús Recibo sanidad He tocado el borde De su mano Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo Sano estoy Por su Espíritu Santo Amén